Los candidatos del PRI son los que tenemos la lengua más larga porque tenemos menos cola que nos pisen. De Calcoja y Medarío Ceguera, aspirante a la alcaldía de Morelia por el partido del tricolor. Nosotros presumimos y creo que nosotros tenemos la razón absoluta en este sentido, que somos quienes tienen menos cola que les pisen. Por eso luego se me pasa la mano en decir cosas, porque para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. El también abanderado del Partido Verde Ecologista de México recalcó que su interés para llegar a la presidencia municipal de la capital michoacana es legítima y sin conflicto de intereses. Yo no tengo conflicto de intereses en el ayuntamiento, no soy empresario, ni constructor, ni voy a venderle zapatos, ni lápices, ni gomas, ni papeles, ni ninguno de ellos. Al dar a conocer su proyecto Compromisos por Morelia, entre los que destaca la atención a la inseguridad, empleo, servicios y un gobierno participativo y eficaz, Jaime Darío subrayó la buena relación que tiene con Chonorihuela. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.